...universitaria, juegan Pumas contra Cruz Azul, no se vayan, esto está a... Empieza el partido y tú también empiezas a pedir tu tarjeta de crédito... Jugada, lo va a arrastrar... Julio quiere, ya está viendo a dónde pasar la pelota antes de asegurarla, ¿no? O sea, que qué oso te había hecho... Igual que Pumas, tiene algunas cuentas por pagar... Pumas está invicto en casa, sí, pero lleva cuatro partidos sin victoria... Un empate, tres derrotas, como se había comentado... Ahora sí, sobre medio terreno, Cruz Azul controla y el saludo es para Kevin... De Magallan, porque estaba suspendido, sí, sí, Caicedo estaba lesionado... Sí, en la fecha, siete contra Santos Laguna, serie de cambio... Un equipo que deja mucho espacio por detrás de su última línea... Hoy, con esta variante, ¿no? de la línea... A él le gusta, allá viene volando el balón... Es esplendido, Kevin viene en las salidas por alto, así que se queda con el esférico... Gracias a su fórmula... Y uno, dos a uno en la segunda división... Mier, esperando la pelota para levantar la fe de especias... Como hacer, costado y izquierdo, Chino Huerta... Aquí está el memote, media vuelta, no le puede pegar bien al esféricado... Enfrentando a Rivero, ahora sí se lo quitó, va a meter servicio... No, se ve esta mañana y está un partido muy igualado... Sí, en todos los sentidos... Para Huerta, el Chino para Ulises Rivas de Taconcito... Deja para el Chino que saca... El derechazo y en el fondo, Kevin Mier... El arquero colombiano que estaba muy atento a la jugada, Kikín... Le mete las manos al balón, logra bajarlo... Por el centro en el recorte... Toto con el tiro, hay desvío... El balón que se va por un costado de la portería de la máquina, Tito... Primero la tiene Rivero... Qué clara la situación que deja ir el uruguayo... Esta ya es el... Hacia el frente, después de recibir el balón por parte de sus compañeros... Un momento en este partido, Dita dejando atrás para el arquero Mier... Abriendo ya en el despegue... Y solo contra los rivales, viene este centro el intento... Estaba fácil... Estaba fácil... En Megabox, Canero expone su título de los semipes... El problema ha sido muy fuerte en estos últimos minutos... Pidiéndole que apriete, que dé el resto... Ahí está este centro... El intento de remate, la posibilidad... Balón que llega otra vez hasta la zona del arquero Mier... 12 goles en 4 partidos... Ahí Leo con el servicio, el intento de contacto... Piden por ahí una falta... El árbitro les hace cara de qué les pasa... Váyanse de aquí todos... Pero si es que hubo cualquier cosa... Ahí en esta... Sales controla... Viene con el despegue... Pero dice el árbitro, señores, no hay más...